La figura más controversial de las últimas semanas, quizás el gran protagonista del gobierno en tiempos de coronavirus. Hablamos de Jaime Mañalich, el ministro de salud quien desde el inicio de la crisis sanitaria ha dado de qué hablar. Todo debido a algunas de sus más polémicas declaraciones. Y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información, sea como sea que la haya adquirido, también comete un delito perseguible por la ley de derechos y deberes. Que los libros de reclamos de las compines están llenos de felicitaciones. Muchas gracias por todas sus preguntas y su interés y si Dios quiere hablamos mañana, si Dios quiere hablamos mañana. La más reciente de las frases polémicas del ministro es la siguiente. Mañalich, refiriéndose a la suspensión de las clases a nivel nacional, el ministro aseguraba que jamás estuvo de acuerdo con esa medida y que le parecía que más que favorecer a los niños, provocaba todo lo contrario. Lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos con un ministerio de salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que fue con los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Él tiene una personalidad muy segura de sí misma, un poquito de winner, exitosa, y eso en principio no sería malo si a la gente en el fondo le generara agrado. En mi opinión, y también un poco lo que señala la encuesta de opinión pública, esa forma que tiene él de comunicar por su personalidad es poco cercana, lo aleja de la gente. Otra de las frases más recientes ocurrió esta semana, luego de que la subsecretaria Paula Daza asegurara lo siguiente. ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, por cuatro amigos, con un distanciamiento social, que tengamos dos maestros de distancia para poder conversar, con mascarilla. Pasaron 24 horas y nada más para que Jaime Mañalich se refiriera a esa frase. Lo hizo con una broma, fiel a su estilo, también causando controversia en la opinión pública. Efectivamente, la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café, y en ese sentido yo la comprendo. Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada. Lo mismo el ejemplo de lo que se trata, es que efectivamente en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal. Pero retrocediendo un poco más en el tiempo, quizás la frase o situación más recordada fue la polémica que el ministro sostuvo con la alcaldesa de la comuna de Maipú, Cati Barriga. Todo esto luego de que la jefa comunal anunciara el fallecimiento de un paciente en su comuna, anticipándose al balance del Ministerio de Salud, algo que no gustó para nada a Jaime Mañalich. La alcaldesa de Maipú miente. No hay tal caso nuevo en la comuna de Maipú. Ayer se dieron a conocer uno WhatsApp, donde hay un diálogo ahí entre el presidente de la República y Joaquín Lavin Jr. Yo no estoy acá para farándulas, estoy para hablar en serio de la situación sanitaria. Agradezco esa pregunta. Mañalich también llamó bastante la atención cuando terminó su balance diario con la siguiente frase. Gracias por todas sus preguntas y su interés y si Dios quiere hablamos mañana. Si Dios quiere hablamos mañana. Y así los días seguirían pasando, las polémicas también se sumarían. A comienzos de abril, el ministro hablaba sobre los casos de pacientes recuperados o casos que ya no se encuentran en un estado contagiante. Lo que más controversia generó fue que en ese listado de personas consideradas como no contagiantes, incluía también a los pacientes que lamentablemente habían fallecido. En relación al número de pacientes recuperados, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros. Y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Yo siento que a veces es un poquito como una máquina, como un robot que se para adelante. Siempre la misma actitud, siempre la misma ropa. No, un líder debe ser bastante más humano. Pero las polémicas frases de Mañalich habían comenzado inclusive antes de que se desatara la crisis del coronavirus. Quizás su frase más recordada y criticada fue cuando aseguró que las oficinas de los compines estaban repletas de felicitaciones. Creo que es justo decir, tenemos hoy día que los libros de reclamos de las compines están llenos de felicitaciones. Perdón, le vuelvo a volver a insistir a las tribunas, ya por favor. Están los libros para que usted los vea cuando os mando por oficio, llenos de felicitaciones por la dedicación del personal, por la calidad. No soy yo, es nuestros trabajadores y trabajadoras los que están haciendo un esfuerzo gigantesco por hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía. Y como a usted le consta en la comisión que he presidido, el esfuerzo que se ha hecho en esta materia es esencial, es importante y está funcionando. A miestro Mañalich le falta humanizar mucho más su discurso, su retórica y acercarse más a las personas. Lo siento, una persona profundamente lejana y se necesita un líder un poquito más cercano, creíble y no tan técnico ni distante. Es uno de los rostros más controversiales del gobierno, también el que cuenta con el mayor protagonismo hoy por hoy. Frases polémicas, un estilo frontal, cuestionado por algunos, aplaudido por otros. De lo que no hay dudas es que el estilo Mañalich llama bastante la atención.